Arriba al penal de alta seguridad del Altiplano en el Estado de México, el convoy de seis vehículos blindados y artillados de la Policía Federal, Ministerial y del Ejército, en el que presuntamente se traslada a Ovidio Guzmán. Ante la situación de emergencia que se vive en Sinaloa, la Embajada de Estados Unidos en México clasifica al Estado en nivel 4 y exhorta a sus ciudadanos a no viajar. El Departamento de Estado Norteamericano también pide a los estadounidenses en esa entidad tomar precauciones. Despierta del coma de Mark Hamlin, el defensivo de los Buffalo Fields tras el paro cardíaco que sufrió durante un partido contra los Bengals. ¿Quién ganó el juego? Es lo primero que pregunta el jugador quien, según médicos, está neurológicamente intacto. Jeremy Renner aparece por segunda ocasión en redes sociales. A través de un video donde se ve con severas lesiones a causa del accidente sufrido con una máquina quitanieves, el actor agradece a su madre, hermana y fans por su amor mientras se encuentra en cuidados intensivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!